y estamos en el municipio de rincón precisamente en playa step estamos listos para iniciar esta aventura acuática si quiere conocer el ecosistema de rincón precisamente de esta reserva marina quédate en este vídeo y no te vayas en el municipio de rincón precisamente en la zona de rincón precisamente en la zona de rincón precisamente en el municipio de rincón precisamente en los habitantes Música En playa escalera. Esas son buenas noticias señores. Por si ustedes no lo sabían, esto es una reserva marina. Eso quiere decir que las embarcaciones no pueden estar en el área. Tienen que pasar bien lejos de aquí para proteger el ecosistema marino de esta área. Música Bien, aquí hay un paseo. Esta área yo no la había visto de esta forma. Esto lo abrieron nuevo. Esto es nuevo para mí. Música Acabamos de pasar este camino nuevo y llegamos. Miren donde estamos. Estamos en una pocita que hay aquí en playa Step. Miren que bonito. Miren, tenemos un pejito. Música Hoy el día prometen, prometen mucho. La marea está bajita. Es bien temprano, es temprano todavía. Le estoy dando un poquito de brecha que el sol se levante un poco para así tener buena visibilidad tanto en la cámara como mía. Si nos tiramos bien temprano allá abajo, allá abajo la luz no entra bien por la refracción del agua. Así que vamos a esperar un poquito más. Música 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 Esta es la famosa reserva marina Tres Palmas, ubicada en el municipio de Rincón. Música Lugar reconocido por sus enormes corales, cuerno de arce y su diversa vida marina. Música Aquí apenas comienzo a calentar mis pulmones para acoplarme con mi entorno acuático, siempre observando estas bellezas de corales. Música Música Unas colirubias me dan la bienvenida a esta primera inmersión. Música Son juveniles y están bien tranquilas. Música 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 Hacía tiempo que no nadaba en esta reserva, y se encuentra como la última vez que viene. Música 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 Este arrecife es hermoso, y lleno de color, y muy seguro para nadar, ya que al ser una reserva marina, los botes no pueden acercarse a este arrecife. El arrecife le brinda protección, a los peces, de los depredadores mas grandes, por eso se ven bien tranquilo. Música 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 este arrecife habitan cientos de estos peces cirujanos. Es bien relajante seguir a esta escuela de peces. Piensas que eres uno de ellos. Cuando son jóvenes son de color amarillo, en su crecimiento se vuelven azul ciego y de adultos se tornan gris oscuro. Ahora nos alejamos de esta escuela de peces y de los cuernos de alza para ir más lejos a ver qué podemos ver y encontrar. He visto muchos peces loros en el área y algunos chiquitines como este chapín. Nos quedamos cerca del arrecife. Las condiciones del área fuera del arrecife están turbias y no podía haber nada. Llegamos a una parte que es más profunda y nos preparamos para descender. Mientras más profunda el área, más placentera es la inmersión. Aquí vemos una concha de carrucho cubierta de arena y alga. Aquí me entretuve un rato nadando bien pegado al suelo marino y para mostrarle mejor el arrecife. Sin lugar a dudas, este es uno de los lugares más hermosos del área oeste, sin quitarle mérito a las otras playas. Todas y cada una de ellas tienen su atractivo principal. En esta recife hay mucha variedad de corales, esponjas y peces. Podría nadar por horas buscando especies. Este cuerno de arce es enorme y hermoso. Aquí vemos una anémona gigante, hermosa. Y junto a este abanico de Venus, este caracol, lenguaje de flamenco. Aquí vemos unos sábalos enormes, como de algunos 4 o 5 pies de largo. Y vemos una de las tortugas más viejas del área, este enorme caray. La primera vez que interactué con este caray fue hace 10 años atrás. Y todavía conserva las chapas o tags del Departamento de Recursos Naturales en sus aletas. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Regálame un like y compártelo, para que YouTube te envíe notificaciones cada vez que suba videos como este. Hasta el próximo video. Dios me los bendiga. Chao. Chao.